Calé, ¿tú estás molesto porque Monique Pardo ha puesto su voz para el tema de la casa sola o esto va en serio? De todo, buenos días, gracias por la invitación. Esto no viene desde la señora Monique, viene ya de hace unos meses de muchachos que están usurpando con mi canción haciéndose pasar por mí en provincia y te lo comenté la otra vez. ¿Ah, sí? Sí, sí, ha estado un muchacho también por ahí rondando algunos programas de televisión. ¿Cómo se llama ese muchacho? Todavía no quiero decir nombres. Ah, ok. No quiero decir nombres. Lo que pasa, Calé, es que también ha salido DJ Brian Flow a decir que es su canción y que él apoya a Monique Pardo. Claro que sí, eso yo quiero ponerlo en claro y pueden traer a quien quieran a decir. Yo tengo acá los papeles de registro, estoy en Indecopy, estoy en Aptai, estoy en el Impro y ahí está mi nombre. La camarita, si es que quiere enfocar el papel. ¿Tú eres el compositor o solo el intérprete? Yo soy el creador de la letra y de la melodía. Cualquier DJ, cualquier DJ puede venir a Némico, puedo darle las acapellas y él puede montar un dembow, puede hacer algún instrumental abajo, pero no quiere decir que él sea el dueño de la canción. El creador de la letra y de la melodía soy yo, Alan Calé, Bayón Alvaro. ¿Y por qué te ha molestado tanto que Monique utilice tu canción? Por derechos de autor, la señora sabe, porque me imagino que está en Aptai, cuando tú vas a grabar canción de otro, tienes que llamar a la persona. Sí, claro. Y más aún, si la has grabado, si ya hiciste un video, porque ella va a hacer show con esto. Bueno, ya tiene más de 90 mil visitas. Ella en todo caso te llama a ti, te pide autorización y te paga unas regalías. ¿Así funciona? No hay llamada ni a mi manager, ni a mi abogado, ni a mí. A Calé no le regalaron la canción tampoco, ¿no? Por supuesto, eso, acá, tú sabes que eres músico, escribir una canción y que pegue, pues como, Dios gracias, como ha pegado esta, tú no puedes venir a querer como usurpar o querer robarla, ¿no? El único dueño de la canción La Casa Sola eres tú. Ahí están los papeles de copy, de un impro y de Aptai. La fecha de registro. Así que el dueño de la canción soy yo, atención a todo el Perú, ya lo dije la otra vez, no se dejen engañar por falsos, creo que hasta un muchacho de un programa conocido que sale en imitadores, ahí en provincia, le ponen los lentes, la gorra y está usurpando con mi nombre. Ah, y le dicen que es Calé, el que está yendo al evento. Tengo una pregunta, si ella te llamara o se comunicara con tu manager o tu abogado, ¿tú lo autorizarías? Me encanta la señora, yo soy hincha de ella, es más, yo le digo a usted, señora Monique, ¿le gustaría que yo saque caramelo, caramelo y que no le pase la voz? Creo que no es dable, ¿verdad? Es decir, solo tendría que llamarte, no tendría que pagar nada, Monique. Sí, tiene que pagar. Monique ha llamado y ha dicho que sí puede sacar caramelo, pero de otro sabor, y a él mismo no. Tiene que pagar ella a Day. Claro que sí, yo le invito por favor a que nos reunamos, a que conversemos, si es posible aquí para que todo el Perú vea que yo no tengo ningún problema, ni la quiero denunciar ni nada, solamente quiero que sea legal y me pida permiso. ¿O te ha disgustado el hecho que haya grabado ese videoclip, de repente no va con tu estilo y te desagrada? De alguna u otra manera me ha molestado, me ha sorprendido porque no me llamó, ni a mi manager, ni a mí, ni a nadie, y eso creo que no está bien, ¿no? Ahora, yo le he dicho a mi abogado que pare lo que sea penal o legal o cartas notariales, porque ellos quieren atacar rápido, pero yo le tengo mucho respeto a la señora, es muy linda. Y es muy buena nota, sí. Me encanta, y así que le invito, señora Monique, si estamos en esta cámara, le invito acá para que venga, ¿no? Monique no lo ha hecho con ninguna mala intención y con ninguna mala onda, ¿no? No, claro que sí, por supuesto. Tu tema es muy exitoso ahorita en nuestro país, todo el mundo lo escucha. Yo estoy contento de que las orquestas de salsa, las orquestas de cumbia lo canten, pero si alguien quiere grabarlo, creo que tiene que llamarme. Claro. Con respeto, y a mí me defienden estas leyes que están acá, así que, señores, no se dejen engañar, por favor, si la cámara se puede acercar. Ahí está la cámara. No se dejen engañar por impostores que van a provincia a poner casa sola, ya saben que llega la Indecopy, le quitan la taquilla. Así que el único dueño de la casa sola es Calé. Le quitan la taquilla. De las casas pobladas, de repente, otros. Cuando usurpan y están poniendo Calé, digamos, ¿no? Va a la ley y le quitan la taquilla. Ya saben, no se dejen engañar ni por DJs ni por cantantes que le ponen lentes y gorras, dicen que son Calé. Pero, ¿qué te parece cuando...? ¿Pueden poner un poquito de casa sola de Monique Pardo? De Monique, de Monique. Yo creo que te ha molestado más. Esta noche tengo la casa sola. Está buena. A mí me divierte. Y tiene cualquier cantidad de visitas. Sobre todo la levantada de pierna, ¿no? Es sensual. Calé, tú no haces esa levantada de pierna, hermano. A ver, a ver. Súbele, Anémico, súbele. Anémico, súbele para ahí. Calé, toma ahí. A ti, ¿no? Pero hay algo que no se han dado cuenta. Ayer estaba chequeando un video que le hicieron una parodia a esto y a la señora se le escapa un poquito por aquí. No, ¿no han visto? ¡Ay, no! ¡Ay, no, Monique! Hay que taparse bien. Hay que poner las grapas. He chequeado un video por ahí. Quiero reiterar que no tengo ninguna mala onda con la señora. La quiero mucho. Le mando un beso, pero por favor... Si es que Monique no se comunica contigo ni con tu manager y sigue difundiéndose ese video, ¿qué acciones se tomaría? Definitivamente, mi abogado, como te digo, ellos querían atacar ya. Porque esto es un negocio. Esto es un negocio, no es un juego. Y la señora va a tener shows con esto. Va a tener shows. En el extranjero está sonando. Pueden llamarlo ahorita a Estados Unidos y decirle, venga, cantar casa sola a la calle. Y de más de 90 mil visitas. Y aquí te corresponde. En un día, en dos días creo que tienes. Lo subieron a dos radios muy importantes, Radio Mood y Radio Planeta. Lo subieron en su video y por eso subió. Lo que sí, el público objetivo es otro, creo, ¿no? Sí, igual, pero... La canción está buena. Uno nunca sabe lo del público objetivo y de repente tu mismo público quiere ver a Monique levantando la piel. Y los chibolitos. No vamos a negar que la versión de Monique Pardo es una versión sensual. Muy sensual. Muy sensual. Claro que sí. Escucha, por favor, Anémico. Ponle un poquito de la voz de Monique. Esta noche... Mira qué rico. Tengo la carta sola. Te voy a contar una cosa, Flaco. Y justo nos encontramos en la empresa carro con carro con calé. Y estaba con la casa sola de Monique. Escúchame, y si se soluciona eso, yo creo que también te beneficia. Por supuesto. Que siendo Monique, que tanta gente la sigue y la quiere, cante tu canción. Te digo, yo estoy feliz de que las orquestas de salsa de cumbia y que todos canten la canción. Podría hacer un show junto a Monique. Tú haces tu versión casa sola y luego Monique y en una disteca. Puede ser, ¿no? Tú no sabes cómo llena Monique. En exclusiva para la cosa. Es una mujer encantadora. Yo estoy segura que se va a solucionar. Claro que sí. Yo no tengo, como te digo, ningún problema. Mis abogados querían atacar ya con mi manager también porque es una cuestión legal. No se puede hacer eso. Claro. Y a mí me defiende la indecopia. La levantita de piernas. Yo que tú, Calé, yo que tú saco besitos de leche en condensada. Ahí, ahí, ahí. Ahora la grabo. Ahora la grabo. O caramelo, ¿cómo sería en versión Calé de repente? A ver. Si me sale la voz, ¿no? A ver. Caramelo, caramelo. No me quites mi caramelo. Caramelo. Ya ves, no te sale. Prefiero la casa sola de Monique Pardo, te digo. Ah, claro, sí. No, y tiene muchas visitas en internet, en el video. En dos días creo que más de 90 mil visitas. Como 100, sí. Yo creo que a ti más te ha disgustado el videoclip porque la ves a Monique como que, mira, creo que no te ha gustado a ti la levantadita de pierna de Monique, Calé. Y es por eso que tú has venido a quejarte, no que la indecopi, ni esas cosas. Porque no hacen un dúo mejor. Tengo la casa sola y te regalo mi caramelo. Si de alguna u otra manera ella hubiera llamado, yo quizás le hubiera dado hasta el instrumental para que no grabe encima de mi voz, ¿no? Ah, el instrumental si hubieses podido dar. Claro. Pero el video creo que está muy bien hecho, hay muy buena calidad. Está lindo, y lo ha hecho Ferrando. En Pacasmayo. He hecho Ferrando. En Pacasmayo. ¿Sientes celos de repente de Monique Pardo que ahora se ponga más de moda la casa sola de Monique que la casa sola de Calé? No, no, nada que ver. Lo único que yo quiero es que se haga lo legal y que ella me haya pedido permiso, nada más. Es lo único que quiero, después que la cante donde quiera. Pero tenemos que arreglar porque ella va a tener show. Bueno, volviendo al tema legal, tú vas a tomar acciones entonces. Si es que la señora no se comunica conmigo, por supuesto que sí. ¿Cuánto sería de repente la indemnización que te han dicho tus abogados podrías pedir por esta usurpación, no? Yo quería traer hoy día a mi abogado para que hable sobre todos esos puntos. Creo que no es muy ético hablar sobre montos. Pero más o menos bordea cuánto. Más de 200 mil. Más de 200 mil soles. Monique, por favor, llama urgente, llama urgente para conversar con Caléa. No pensé que era tanto. Es que eso se tiene que solucionar así. Hace ya algunos años atrás. Y es un tema que se tiene con mucho rigor y que se hace respetar muchísimo. Sí, me parece bien porque es el trabajo de uno. Tú eres un artista. Exacto, por eso lo único que yo quiero es que tenga la amabilidad de llamarme y bacán, que la cante donde guste. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Tú le has puesto un tiempo prudente para que ella hable contigo? Eso recién es de ayer. Claro. De hace tres días, ¿no? Sí, todo me imagino es el día martes. Pero ni en mi fanpage, ni en mi Facebook, ni en mi abogado, ni a mi mara ya nos ha llamado. ¿Cuánto tiempo vas a esperar que ella se comunique? Y es más, disculpa, he visto un video que dice Monique se pelea con Caléa por la casa sola y está de su cuenta de la señora. No sé si será de la cuenta de la señora de YouTube. Ah. No sé. Y eso es un poco para mí. Yo no me estoy peleando con nadie. Claro. ¿Y vas a esperar cuánto tiempo a que ella se comunique con ustedes? Me imagino que la señora debe estar viendo el programa. Le mando un beso y espero que me llame ya. Si no, tendremos que, pues, proceder. Ojalá que se solucione. Por supuesto. Me parece una señora encantadora que siga trabajando, que siga adelante. Le mando un beso de acá, pero... Ahora una pregunta. ¿Tú has hecho video clip de la casa sola? Porque yo lo he visto. Hicimos un video, pero es un video alternativo. Estamos grabándolo en esta semana porque estamos... Pues Monique te ganó con su video clip. Lo que pasa es que sí, no me he quedado un poco con eso por tanto trabajo que hemos tenido. Ya entró a Chile, casa sola. Vamos a hacer promoción en Chile y estamos haciendo el video ya así como en Bolivia y en Ecuador también. Y podrías poner en el video clip a Monique Pardo de repente levantando la pierna. Por supuesto. O la saco en mi video, en mi nueva canción, Señorita, que estamos promocionando con todo. Ah, el señorita. Porque ella parece una señorita todavía. Está guapa. Es una señorita. Es una señorita. Está muy guapa, Monique. Qué bien que te estás internacionalizando. Sí, quiero agradecer a la empresa boricua con la que estoy trabajando. DJ Joe es el que me está haciendo. ¿Se acuerdan de Gata Fiel? Ah, tenemos una comunicación telefónica. Creo que Monique Pardo está en línea. Buenos días. Hola, gente bella. ¿Cómo estás, Monique? Hola, Calé. ¿Cómo estás? Estoy repitiendo tu nombre desde que empecé a cantar tu canción tan bella. He declarado en todos los medios que yo no hice canción del verano porque escuché tu hermosa canción viniendo de un peruano. Bueno, ayer salió con Diálamo Pérez Luna, si no lo has escuchado, debe estar en el internet. Sí te vi en ATV Más Noticias. Bueno, si me han visto todos, todo el tiempo estoy repitiendo, incluso hay en algún momento que hice el tributo a Calé, cantante peruano. Yo sé muy bien respetar a la gente y simplemente esto es una parodia. Mira, si ves, yo se le he dedicado a todas las reinas del Perú a decirles, no dejen la casa sola de los esposos porque viene González, el que entra. Monique, sí, pero acá lo que nos dice Calé... Pero que de repente viene Carlos González y nos contratan los dos. No, Carlos González es mi hermanazo, Carlos González. Monique, no, pero acá Calé dice que has debido de comunicarte antes con él, con su manager, para informar. Él no, no, no tenía... Mira, yo no he hecho conferencia de prensa. Juan Carlos Ferrando lo ha hecho el video con todo cariño, también con admiración a Calé, porque allá todo el mundo canta en Pacamayo, en Trujillo, en Chiclayo. Hay que dejar de ser un poquito vanidoso. No, no, señora Monique, ¿cómo está? Buenos días. A gente que está, ha hecho tu canción y a gente como yo que hace tributos a Lady Gaga, a Britney Spears, a Madonna. Señora Monique, ¿cómo está? Y ahora estoy haciendo un tributo para ti, Calé. Buenos días, yo le agradezco en verdad, así como a todas las orquestas, como estoy diciendo que cantan mi canción. El problema no es que me haga un tributo, yo me siento agradecido de una persona como usted, tan bella, que está trabajando siempre, ¿verdad? Lo que a mí me ha incomodado es que no me haya llamado porque de alguna u otra manera usted sabe que esto produce trabajo y el trabajo produce dinero con una canción. Mira, yo no sabía, yo no sabía que cuando una obra de arte sale al mundo ya no te pertenece a ti, le pertenece a la gente. No, sí. No, 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 no. Pero esa obra musical tiene un dueño, señora, y ese dueño soy yo. Escúchame, tú eres el dueño, nadie lo ha negado. Sí, ok. En ningún momento yo he dicho que la canción me pertenezca. Ahora, le digo, le digo... La canción es tuya y lo mío es una parodia. Ya, ok, le pregunto algo, señora. Pues usted está en Abdai, ¿verdad? Yo no estoy inscrita en Abdai, pero quiero mucho respeto a Macé. Bueno, le explico un poco, si usted graba canción de otro, tiene que pedir permiso y eso me ampara la ley, tiene que hacerlo. Yo no he grabado la canción, he hecho una parodia. Sí, pero es una grabación encima de mi voz. El dueño se ha hecho allá, y mira, públicamente, Calé, si esto satisface tu ego... No, no es eso, señora. ...por respeto que debo tenerte, porque sí hay que respetar. Por supuesto, yo estoy hablando solamente de eso, de que se cumpla la ley. Yo estoy encantado de que usted cante mi canción, encantado. Gracias, Calé, y para que estés tranquilo, no te voy a llamar, te lo voy a pedir públicamente a través de Hola a Todos, al Perú entero, al mundo entero, porque tu canción va a llegar al mundo. Gracias, gracias, muy amable. Porque es una hermosa canción. Gracias. Es una maravillosa canción, y el mensaje que yo quiero dejar es que no hay que dejar la casa sola, porque puede entrar otra persona y hay que cuidar a la reina. Por el Senado me he ido, y sí, si te satisface, Calé, con toda humildad, te pido permiso para cantar tu maravillosa canción. Claro, yo encantado, como le digo, pero de todas maneras, señora Monique, usted sabe que tenemos que reunirnos, tenemos que conversar con mi manager y con mi abogado para llegar a un acuerdo estable, porque esta canción está sonando... ¿A qué te quiere con arreglo? Basta con pedírtelo a ti. Bueno, esta canción está sonando por el extranjero ya. Digamos que usted la llame ahorita a México, para que vaya a México a cantar la canción. Gracias, gracias, Monique. Gracias, Calé, ya ellos lo solucionarán en privado. Y le invito cuando quiera, a ver si la quiere cantar conmigo. Si quieren dinero, que hablan de arreglos. Eso es cuestión de... Es lo que corresponde, Monique, es lo que corresponde. A mí no, yo no, yo no, simplemente las canciones se pueden cantar. Son arreglos musicales. Gracias, Monique, gracias, Calé. Por favor, quiero decir mi número de contratos, 999-661-285. Este viernes estoy en el aniversario del ensamble, estoy en Chincha también, y en Cañete voy a estar, y en Mr. Garfio. Gracias a Carlos González, siempre me contratan. Gracias, Carlos González. Gracias, muy amable, gracias. Que sigan que, por favor, apoyen mi nueva canción, señorita Dios, gracias Radio Moda. Calé, Mr. Padre, gracias. Gracias, Calé. Y ahora sigamos con nosotros.